Desde este fin de semana se repone TINA, el rumor de una nación, un espectáculo de tecnología y de historia que llenará los corazones tucumanos. Estamos a punto de reponerlo. Este viernes a las 19 horas la función oficial y ya el sábado con las tres funciones con las que comenzamos, 15, 17 y 19 horas, abierta a todo público, 10 pesos la entrada, un valor simbólico para defender los derechos de autor, que no nos digan absolutamente nada, pero esperamos a todos. Creo que es un espectáculo del cual estamos orgullosos y es un espectáculo único en el país. Queremos apurarnos por el turismo para que tengan la posibilidad de disfrutarlo y de verlo. Creo que estamos sumando, la decisión del gobierno es sumar un espectáculo que quede en la historia de Tucumán. Que vos vengas a ver la Casa Histórica, la Casa de Gobierno, que es el teatro y TINA, junto con Luz y Sonido. Digamos que sea un atractivo más para todos aquellos que vengan a nuestra provincia. Un espectáculo que se queda todo el año. Se queda todo el año y la idea es que se quede toda la vida. La idea no es que termine en esta temporada. No, 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 insisto. Que perdure a través del tiempo. Iremos cambiando los actores porque van creciendo los chicos, tienen otros compromisos. Pero el espectáculo nos tiene que sobrevivir. Nos va a sorprender la tecnología que se utiliza. La tecnología es hoy día muy poco vista en el país. Yo te diría que es el único espectáculo que usa esta tecnología de holografías, por lo menos de lo que yo conozco. Y realmente es como sumar 60 actores más en escena.